Saludos a todas y a todos. Iniciamos la primera tutoría de orientación al trabajo de fin de grado en trabajo social, el cuarto curso de trabajo social. Con ello voy a daros una serie de orientaciones y explicaros un poco cuál es la función que tengo yo en este caso a través de la UNED de Sevilla. Os recuerdo, los trabajos de fin de grado están coordinados y dirigidos desde Madrid. Es decir, yo no soy el profesor de trabajo de fin de grado, no me encargo de organizar las líneas, ni de asignaros las líneas, ni de evaluar en ninguna de las dos pruebas que tendrá el trabajo de grado. Esto es muy, muy importante. Es fundamental que entendáis que yo soy básicamente una herramienta que pone a vuestra disposición la UNED de Sevilla a modo de orientador, persona que asesora, que os puede dar unas directrices para daros apoyos y ayudas. De hecho, yo no me llamaría ni siquiera tutor, yo sería una especie como de apoyo, ¿vale? Un poquito esa figura así, ¿vale? La suerte es que he tenido el placer de empezar los trabajos de fin de grado desde que existen en la… desde que se iniciaron en los estudios de… nuevos estudios de… de grado de trabajo social. Nacen conmigo en Sevilla. Han habido muchos, muchos diferentes tipos de trabajos de fin de grado, han cambiado mucho. De hecho, hubo un tiempo en que nosotros, incluso los orientadores o tutores, participábamos en parte de vuestra calificación. Evidentemente, estoy hablando de los principios de los principios. Hace ya, pues, más de cuatro y más de cinco y más de seis años de esto que estoy contando. Y ha cambiado mucho y se ha ido consolidando. Más o menos en los últimos tres, cuatro años se ha consolidado un modelo de trabajo de fin de grado, que es el que vosotros ahora mismo tenéis y es el que se está poniendo en marcha y en práctica en la UNED, ¿vale? Incluso recuerdo la transferencia de los primeros… gente que tenía diplomatura, las primeras gente que quería el título de grado y necesitaba cursar esta asignatura, ¿vale? Estamos hablando hace ya algunos años. Bien, con ello, os voy a, entonces, a dejar muy claro porque, claro, es importante que lo sepáis cuál es mi función. Yo os voy a ayudar en lo que pueda para que vuestros trabajos de fin de grado sean lo más exitosos posible y tengáis mejores calificaciones. Pero antes que nada, vamos a explicar bien, 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 bien cómo funciona el trabajo de fin de grado. Es decir, básicamente, qué funciones tenéis que responde vosotros, qué requisitos tenéis que superar y qué criterios son los que se van a utilizar para deciros que tenéis el trabajo de fin de grado superado o no, que es la clave del proceso, ¿vale? Para ello os voy a compartir, creo que os lo he mandado también a través de la plataforma ALF. Tendré por costumbre cualquier material que use, colgaroslo previamente, si no da ningún problema, en la plataforma ALF para que os llegue. En cualquier caso, todos estos archivos están colgados. Todos los que yo tengo pensado utilizar de trabajo de fin de grado, que son tres o cuatro archivos, ya los tenéis a vuestra disposición en la plataforma ALF. Porque aquí, claro, esto no es docencia, sino que tiene otro rollo, ahora lo veremos. Entonces, la idea es, básicamente, que tengáis vosotros a vuestro alcance, a vuestra disposición, por los materiales iniciales y a partir de ahí que podamos ir trabajando. Bien, voy a compartiros, voy a compartiros el... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta presentación. Espero que la veáis. Si hay algún problema, espero que también me lo comuniquéis. Bueno, importante, en la que sería la presentación del trabajo de fin de grado, que vosotros tenéis que resolver y que tendréis que superar, os pongo aquí cuidado, ¿vale? El trabajo de fin de grado tiene que ser realizado bajo la tutela académica de un profesor o una profesora de la sede central que actuará, en la sede central nos referimos a Madrid, como tutor académico del trabajo de fin de grado, ¿vale? Será responsable de asesorar, asistir y orientar al estudiante en la realización de su trabajo de fin de grado, supervisará su desarrollo, velando por el cumplimiento de los objetivos fijados y participará en la correspondiente evaluación y calificación del trabajo de fin de grado. La labor de seguimiento del trabajo de fin de grado podrá contar con el apoyo de profesores tutores en los centros asociados, si así se considera en la línea concreta y siempre que las condiciones organizativas y presupuestarias de la universidad lo permitan. En este caso, pues la UNED de Sevilla tiene esa posibilidad y es donde nosotros nos encontramos, ¿vale? Por otro lado, lo primero, tener un tutor y una línea asignada. Vamos a ver, por favor, muy, 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 muy importante, muy, muy, muy importante, ¿vale? Un segundito. Entiendo que estáis viendo lo que está en pantalla. Un segundo, un segundo. ¿No lo veis ahora mismo? ¿Lo veis o no? No, no sé, perdón, herviste. Vale, un momentito, no os preocupéis. Vamos a ver, no os preocupéis, un momentito. Vale, es que hay veces que da algunos problemillas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en… Vamos a compartirlo de otra manera, ¿vale? Entiendo que ahora sí lo estáis viendo. Sí. Sí, ahora sí. Vale, genial. Ahora sí, ahora sí. Genial. Bueno, vamos a ver, importante. Bueno, ahora estaréis viendo otra cosa. Es muy importante que tengáis claro, eso es, que tenéis que tener un tutor o una tutora y una línea asignada. Este procedimiento se puso en marcha, se puso en marcha, ahora estoy dejando de compartir adredes, se puso en marcha antes del inicio de este cuatrimetre, ¿vale? Entonces, es fundamental que todo el mundo sepa qué tutor o tutora tiene asignado, ¿vale? Porque para eso hubo una selección de líneas y una línea, ¿vale? Evaristo, ¿me quiero cambiar de línea? No, aquí no te puede cambiar de línea. Quiero solicitar un cambio de tutor o de tutora. No, vamos, lo podéis hacer, pero estáis perdiendo el tiempo. Es decir, básicamente la UNED hace una selección, ¿vale? Y una asignación de tutores, tutoras y líneas asociadas para los estudiantes, para que puedan terminar el trabajo de fin de grado. Oye, ¿eso quiere decir que si mi trabajo de fin de grado se llama asistencia técnica desde los servicios sociales y su relación con el código PNA, ¿tengo que hacer un TFG de eso? Hombre, de eso o muy parecido. No sé si me estoy explicando, ¿vale? ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a ir explicando a poquito a poco, vamos a ir explicando a poquito a poco, porque, claro, hay titulaciones donde el alumno elige su línea y su trabajo de fin de grado y hay algunas titulaciones en España, como ocurre por la UNED, donde el alumno no elige. Pero hay una posibilidad que ahora lo voy a ir explicando, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo primero. Tenéis que tener asignado ese tutor o esa línea de Madrid. Una vez asignado el profesor-tutor, esta persona será responsable de orientar y tutorizar al estudiante para el estudio de los contenidos y la elaboración del trabajo. Dicho apoyo se ofrece a través del correo electrónico o del curso virtual de la asignatura de trabajo de fin de grado. Cursos virtuales se están refiriendo básicamente a la plataforma ALB. En el curso virtual de la asignatura existe un espacio general común a todas las líneas de trabajo de fin de grado donde se dispone de un foro moderado por el coordinador del trabajo de fin de grado y otras herramientas propias del sistema de educación a distancia. Allí se colgarán, como lo dice muy claramente la guía, los documentos básicos para la orientación del trabajo del alumno. Muy importante, quien os orienta al TCG no soy yo. Yo os voy a ayudar en todo lo que haga falta. Quien os orienta, y esto es una suerte, quien os corrige el trabajo de fin de grado. No sé si me estoy explicando. Es decir, muy importante, muy, muy importante que contactéis desde ya, desde ya con vuestro profesor o vuestra profesora, desde hoy, antes de que acabe el día. Yo mandaría ya un e-mail, ¿vale? Poniéndome a su disposición para si quiere dar orientaciones de cómo lo tenemos que hacer. Ahora os voy a dar otra recomendación en ese primer contacto que deberíais de tener con vuestro tutor o vuestra tutora, ¿vale? Con vuestro responsable en Madrid, ¿vale? Que es la persona que no solamente os va a decir cómo quiere el trabajo de fin de grado, cada uno de vosotros vaya a hacer un TCG distinto. Esto es muy importante. Entonces, no os sirven las orientaciones que os den otros compañeros. No os sirven compañeros distintos que no sean con el mismo tutor o tutora. Y es más, con el mismo tutor o tutora se pueden hacer diferentes tipos de TFG. ¿Se ha entendido? Es muy importante que lo tengáis claro. Cada uno de vosotros vaya a hacer un TFG distinto. Con lo cual, intentad la comunicación lo más fluida posible con vuestro tutor o vuestra tutora y evidentemente, pues, si hay algún problema o no entendéis algo o se os bloquea alguna situación, pues, rápidamente, pues, para eso también me tenéis a mí, ¿vale? Pero yo digo, siempre, 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 ¿qué vamos a hacer? Siempre lo que diga nuestro tutor o nuestra tutora. ¿Por qué? Pues, porque es quien nos va a evaluar. Punto. ¿Vale? Entonces, con esa persona a full, lo que quieras. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, os voy a explicar ahora, bueno, os voy a enlazar con la, creo que es más fácil, porque así todo el mundo también lo puede ver, lo puede visualizar rápidamente. Os voy a enlazar con la página web de la UNED. Esta es la página principal, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la parte de arriba y le damos a estudios, ¿verdad? Pues, lo que hacemos es buscar un grado, que en este caso es nuestro grado de trabajo social. Lo buscamos aquí abajo, ¿lo veis? Le pulsamos el grado de trabajo social. Y dentro del grado de trabajo social, si nosotros nos vamos a el listado de asignatura, ¿vale? Ahí nos vamos a último curso, último cuatrimestre, que ve todo lo que habéis estudiado ya, ¿eh? Habéis dado cuenta. Os vais a último curso, último cuatrimestre y vais a ver aquí trabajo de fin de grado. Entramos en trabajo de fin de grado. Y aquí ya tenemos todas las indicaciones, todas las instrucciones, todo lo que nosotros podamos necesitar para poder superar el trabajo de fin de grado. Entonces, lo primero que tenéis claro es que tenéis un equipo docente, que le he dado a equipo docente, ¿vale? Este equipo docente son los contactos de los tutores y las tutoras asignados. Oye, Baristo, me ha tocado fulanito de tal. No tengo el correo, no sé cómo contactar, porque aquí tenéis hasta el teléfono de la UNED. Lo tenéis todo a vuestra disposición. Así que si sabéis cuál es vuestro tutor y vuestra tutora, rápidamente localizad su correo electrónico, porque ya tenéis que empezar a hablar con esa persona y a comunicarse a todos los tutores y tutoras que hay. La lista es impresionante. Claro que sois muchos estudiantes de trabajo de fin de grado. Muchos, muchísimos. Fijaros el listado, ¿eh? Todavía no he llegado abajo del todo. Vale, eso es muy importante. Primera cosa que tenéis que saber. ¿Quién es mi tutor, mi tutora, mi línea? Y a partir de ahí empezar ya a coger sus datos de contacto para poder contactar con la persona. Segunda cosa importante, muy, muy importante, ¿vale? Le he dado a horario de atención al estudiante. Horario de atención al estudiante. ¿Qué es lo que tengo que localizar aquí? Aquí lo que vamos a localizar es los teléfonos y los problemas, perdón, y los correos cuando tengo algún problema con cualquier cosa de mi trabajo de fin de grado. Por ejemplo, si yo tengo un problema de cuestión de índole administrativo, puedo mandar un correo aquí, ¿vale? Otros tipos de problemas tengo la posibilidad de contactar con los responsables de equipo, ¿vale? Aquí tenéis soporte, tenéis un soporte aquí, otro soporte aquí, son correos y teléfonos, por favor. Y además tenéis los nombres de las personas que coordinan la asignatura, los jefes, las personas que os pueden orientar si hay algún problema. Oye, mira, es que resulta que yo he contactado con mi tutor y con mi tutora y han pasado tres meses y mi tutor y mi tutora no me ha contestado ningún correo. Bueno, pues, ¿a quién podemos acudir? Pues a quien manda la asignatura, a los jefes de equipo, ¿entendido? Los tenéis aquí a vuestra disposición. Entonces, esta información que, repito, está en la guía de la asignatura de trabajo de fin de grado, concretamente en horario de atención al estudiante, es un tesoro para que podamos resolver dudas, incidencias o cualquier problema que surja, ¿vale? Lo tenéis ahí a vuestra disposición. Por otro lado, más cositas. Estas son las competencias, no las voy a leer, que vosotros vais a adquirir, ¿vale? Los resultados de aprendizaje, ya si queréis luego le echáis un ojillo, pero básicamente son los resultados básicos, fundamentales, que nos dan la propia superación del trabajo de fin de grado. Vamos a venir aquí, a contenido. Mira, en contenido tenéis a vuestra disposición todas las líneas. Esto es muy importante. Todas las líneas. Oye, tengo una línea que es violencia de género y violencia con personas con discapacidad. Aquí, si le cliqueo, os vais a dar cuenta de que aparece el profesor que lleva esa línea y su correo electrónico también. Es decir, la misma información que teníamos antes, pero ahora además las tenemos por línea, ¿vale? Si os dais cuenta, es otra manera de localizar a las personas con las que nosotros tenemos que trabajar. Oye, mire, inmigración y extranjería, ¿quiénes lo llevan? Pues esta línea la llevan varios profesores, ¿vale? Ahí tenéis sus correos y sus posibilidades de contacto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tenéis un montón de información, fijaros todas las líneas que hay, muchas de ellas tienen evidentemente más de un tutor, más de una tutora que os pueden ayudar, ¿vale? Muy importante, ya digo, todo el mundo debe de saber su tutor, tutora, su línea asignada para poder empezar a coordinarnos con el trabajo de fin de grado. Puede ocurrir, puede ocurrir que ya algunos de vosotros hayáis tenido contacto con vuestro tutor o vuestra tutora. Es decir, hay tutores y tutoras que no esperan a que se inicie el segundo semestre, sino que ya les mandan un correo a alguien, ¿vale? Perfecto, maravilloso, ya os están dando instrucciones, ya tenéis el correo, ya esa persona está puesta con vosotros. Hay tutores que inician ellos el proceso de tutoría, son muy pocos, ¿vale? Y hay tutores que no inician nada, sino que esperan que el alumno, que cuando quiera, les mande un correo para lo que necesiten, para lo que crean conveniente. Que ahora os voy a dar una serie de pistas que creo que es muy importante que tengáis claras para poder que sea más operativo ese primer contacto con vuestro tutor o vuestra tutora. Bueno, seguimos dando información. Vale. Dentro de lo que sería el apartado de metodología, apartado de metodología, todo esto que estamos haciendo lo podéis seguir vosotros también con vuestro ordenador, por si tenéis algún problema. Bien. Tenéis información ya de tipo un poquito más técnica sobre vuestro trabajo de fin de grado, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa muchísimo, 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 muchísimo? Pues muy sencillo. La fecha. Cuidado. Cuidado. Aquellos alumnos que queráis, podáis y os mole, y sería fantástico que lo pudiese hacer, presentar a la convocatoria de junio, ¿no? La tengo aquí. Fijaros la fecha. Tendríais que entregar un borrador del trabajo de fin de grado, no en junio. Lo entregaríais hasta el 16 de marzo. ¡Uy! Eso está aquí al lado. Ese borrador que le entregáis a vuestro tutor o vuestra tutora, ¿vale? Se supone que lo van a corregir. Esas correcciones, más o menos, os las deberían de entregar esos profesores a vosotros hasta, más o menos, el 6 de abril. ¿Por qué? Para que os dé tiempo de cambiar lo que ellos os digan, lo que ellos os pidan, hasta la fecha de entrega del trabajo de junio. Que será el 3 de mayo. ¿Vale? Esto es en junio. No. La convocatoria se llama junio. Pero si os habéis dado cuenta, el primer borrador hay que entregar los 16 de marzo. Y el trabajo de FG se entrega el 3 de mayo. ¿Se ha entendido? Ese mismo 3 de mayo. ¿Vale? Luego habrá una evaluación del trabajo, de ese trabajo, hasta el 17 de mayo. Igual ocurre en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En esa convocatoria extraordinaria de septiembre. Muy importante. ¿Vale? ¿El borrador se entrega después del verano? No, señor. Cuidado. Si yo me quiero presentar en septiembre, ¿vale? Se tendrá que entregar hasta el 15 de junio. Junio. Es decir, todo esto se acaba antes de las vacaciones de verano. ¿Por qué? Pues porque la corrección del borrador será antes de que acabe ese mes. Y vosotros depositáis el trabajo de fin de grado como muy tarde, el 3 de julio. Con idea de que, como mucho el 15, ¿vale? Sepáis la calificación de esa convocatoria extraordinaria. Muy, muy importante. ¿Vale? Luego también están convocatorias de diciembre, que siempre será antes del día del examen, etcétera, etcétera. Que eso ya tendréis que buscar información un poquito más sobre el tema. Muy, muy importante. Es decir, oye, Maristos, si yo me quiero presentar en junio, ¿qué es lo que tengo que hacer sí o sí? Tienes que presentar un borrador a tu tutor o tu tutora de Madrid el 16 de marzo. Y depositará ese trabajo el 3 de mayo. ¿Se ha entendido? ¿Y si es para septiembre? Pues para septiembre no es. Ese borrador lo tendré que depositar hasta el 15 de junio. O sea, son días tope porque lo tendré que entregar definitivo el día 3 de julio. ¿Vale? Se va entendiendo. Es decir, como veis, el proceso tiene su cosa. Entonces, es muy importante que esa información, en verdad, es pública. La tenéis pública. Y si se os ha pasado, mirad la que pasa. ¿Vale? Entonces, no se os puede pasar porque os estáis jugando el trabajo de fin de grado. Es decir, os tenéis que plantear un TFG que lo tenéis que empezar ya a full. ¿Vale? Con las mejores orientaciones que os puedan dar vuestros tutores o vuestras tutoras de Madrid. ¿Vale? Y enfocarlo muy bien para que podáis sacar la máxima calificación, la máxima nota. Os recuerdo que estamos hablando de fechas cercanas. Es decir, la primera convocatoria estamos hablando para el mes de marzo, con idea de que en mayo se deposite ya del todo. Y el borrador para septiembre estamos hablando de la convocatoria en junio. ¿Vale? Con lo cual, en julio estaría todo el procedimiento ya súper cerrado. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Si lo tuviese antes del 16 de marzo también se podría entregar. Claro. Recordad que las fechas son fechas tope. ¿Vale? Son fechas tope. Es hasta tal fecha, hasta tal fecha. Entonces, vais marcando también un poquito el procedimiento que tengáis con vuestro profesor o con vuestra profesora de Madrid. ¿Vale? Bueno, vamos a avanzar un poquito más para que todo el mundo lo tenga súper claro. Si nosotros nos vamos, bueno, seguimos avanzando. ¿Vale? Estamos en la misma sección. Es decir, estamos en el apartado de metodología, que es, como veis, un apartado súper valioso. Me acaban de decir todo el procedimiento de entrega de las diferentes convocatorias y los elementos que también se tienen que trabajar. ¿Vale? ¿Qué características generales? Aquí pone específicas, pero son generales, en verdad. Tiene que tener nuestro trabajo de fin de grado. Vamos a ver. Yo la voy a explicar, pero voy a hacer una matización. ¿Por qué? Porque esa matización es súper real. ¿Vale? En esta guía, esta guía está diseñada para dar orientaciones generales a toda la comunidad de trabajo de fin de grado de España. O España y fuera de España, evidentemente. ¿Vale? Ya sabéis que tenemos TFG en otros países. Esto es una estructura general, que es ideal. Pero, oye, Baristo, ¿y si mi tutor o mi tutora me dice que yo haga esto de otra manera, lo ponga de otra forma y lo ordena de otra manera? Mira, ¿qué hago? Es muy fácil. Por lo que te diga, tu tutor y tu tutora. ¿Por qué? Porque es quien te va a evaluar. ¿Se ha entendido? Es que me la ha cambiado todo, me la ha reestructurado. Ole tú. Te acaba de decir exactamente cómo lo quieres para que saques un 10. O sea, eso no es malo, ¿eh? Muy bueno. ¿Se ha entendido? Vais a tener dos tipos de tutores. Yo estoy grabando esto y cualquier día me van a pegar a mí. Vais a tener dos tipos de tutores. Unos tutores que os van a dar muchísima información y os van a revisar mucho. ¿Vale? Son estilos. Y hay otros tutores que os van a dar un par de correos en todo el curso y con eso os tenéis que apañar. ¿Se ha entendido? Entonces, ¿qué es mejor que es peor? Hay alumnos que les mola cantidad, que les den caña y que les digan muchas cosas y hay alumnos que eso les agobia mucho. Pues igual, estos son también estilos de estudiante. Entonces, a ver qué os toca, cómo lo trabajáis, cómo os va, cómo no os va. Lo normal es que saquéis buenos trabajos de fin de grado, sobre todo si hacéis caso a las orientaciones que os marcan vuestros tutores y vuestras tutoras. Ya os digo, os van a decir lo que ellos quieren. ¿Vale? Oye, ¿mi trabajo qué? ¿De tipo teórico, tipo ensayo o tipo de investigación? Lo que te diga tu tutor y tu tutora. No sé si me estoy explicando. Lo que ellos os digan. Entonces, si os están planteando que quieren un ensayo, una revisión, una comparativa entre casos prácticos, pues eso es lo que quieren. Si os están pidiendo que hagáis una análisis de cómo una nueva ordenación, una nueva ley, afecta a un determinado colectivo del trabajo social, pues en verdad eso es lo único que está pidiendo. No, no, no. Es que yo quiero que vaya y además haga tres entrevistas, cinco entrevistas, personas con discapacidad de tal sitio. Y esas entrevistas las transcribes y analices conclusiones. Pues ese es el trabajo de fin de grado. Se va entendiendo. Es decir, vais a tener estilos, todos los que queráis y más. ¿Vale? Y hay mucha creatividad en la UNED. Os puedo asegurar para que haya muchos tipos de trabajos de fin de grado. Entonces, es muy importante que sigáis a pie juntillas las directrices que os marcan. ¿Qué tipo de trabajo tenemos? ¿O qué estructura? General. Ya digo, esto puede llegar a un tutor o no tutor y os lo cambia. Si os lo cambia, pues lo que diga. Si no os dice nada, tenéis aquí una estructura de referencia. ¿Vale? Esa estructura, os la comparto otra vez, vamos dando sartos. En una de estas mi ordenador me dice ¿y dónde va? Bueno, aquí tenéis la estructura. Estamos aquí. Estructura del trabajo de fin de grado deberá incluir los siguientes apartados. ¿Vale? Estamos en este apartado. Evidentemente, tiene que tener un índice paginado, una presentación, una introducción del tema, un resumen de 100 palabras. Ahora, yo os recomiendo que lo hagáis en español y en inglés. Es decir, el resumen, el astra, le metáis también palabras claves y keywords. ¿Vale? Cualquier artículo científico de revista científica suele tener este tipo de apartado. ¿Vale? Hacedle también vuestra portada en condiciones. Ahí no lo pone, pero evidentemente lo debéis de poner. Si además del índice, imaginaros que vosotros metéis muchas gráficas, muchas tablas, por lo que sea, por el tipo de trabajo de fin de grado que hagáis, yo os recomendaría que hicieseis también un índice de gráficas y de tablas porque todos estos detalles académicos os van a subir notas. Significa que son mejores trabajos, están mejor presentados y, por tanto, también van a estar mejor valorados. Bien, el apartado de desarrollo. Oye, pues si os dais cuenta, estos son datos, estos primero de nada, introducción, ¿vale? De lo que está al principio. ¿Lo que es el desarrollo? Bueno, pues evidentemente depende del tipo de trabajo que vayáis a hacer. Pero evidentemente vais a tener que tener unos apartados, que son lo que es el contenido contenido. Si es de tipo de investigación, ¿vale? Lo normal es que cualquier tipo de investigación o trabajo de tipo de investigación tenga unas hipótesis. Por tanto, a partir de esas hipótesis nos planteemos unos objetivos generales, específicos, con STFG. Entonces, una metodología, ¿qué es la metodología, Baristo? La metodología es el cómo se desarrolla el TFG o el cómo se desarrolla la investigación, en el caso de que sea una investigación, ¿vale? Depende de lo que os pidan, os daré orientaciones, que tendréis orientaciones de tipos muy diversos, ¿vale? Pero básicamente es el cómo se hace, ¿vale? Normalmente se estructura en fase, se explican las técnicas que se ponen en marcha, cositas de estas, ¿vale? Si hay, evidentemente tiene que haber un desarrollo teórico, sea o no un trabajo de investigación, todos los TFG tienen un marco teórico, un desarrollo teórico sobre la cuestión, ¿vale? Oye, es que mi tutor me ha dicho que no ponga marco teórico. Pues si tu tutor te ha dicho que no ponga marco teórico, no habrá marco teórico, porque no lo querrá. Nada más querrá la parte de investigación, en ese caso, ¿vale? Habrá trabajo que todo, todo el trabajo sea un marco teórico, ¿vale? Bueno, pues hasta los marcos teóricos pueden tener hipótesis, objetivos y una metodología explicando cómo se ha desarrollado, se ha analizado esa información teórica. Si se puede, si no, pues habrá apartados que nos sobren, ¿vale? Ese desarrollo teórico, ¿cómo lo hacemos? Pues igual, por apartados y subapartados, teóricos, ¿vale? Los capítulos teóricos, apartados que vosotros queramos incluir en nuestro trabajo de fin de edad, dependiendo cada uno del que haga, ¿vale? Y al final siempre hay unas conclusiones, perdón, un análisis de resultados, en el caso de que haya que analizarlo, ¿vale? Sobre todo si es de tipo investigador. Y al margen, siempre habrá un apartado de conclusiones. Si es de una investigación, habrá conclusiones de investigación. Si es teórico, de tipo ensayo, etcétera, etcétera, será conclusiones en base al estudio o al ensayo que hemos realizado, pero siempre va a haber un apartado de conclusiones, ¿vale? Una bibliografía y unos anexos si son necesarios, ¿vale? Muy importante, muy, muy importante. Os da unos criterios de formato. Oye, mi tutor o mi tutora me ha dicho que lo quiere en vez de con letra... ¿Dónde pone aquí la letra? Ni siquiera la pone. Aquí no pone la letra. Me ha dicho que quiere con la letra Arial, porque le mola más que la Tiny New Roman. Vale, pues lo que me diga. ¿Qué lo quiere en Arial? Pues yo lo pongo en Arial. Oye, me ha dicho que en vez de 30 o 40 páginas, que con 20 voy bien. Pues con 20. Mi tutor me ha dicho que con 40 me quedo corto, que haga 60. Pues 60. Se va entendiendo. Estos criterios son básicos. Es decir, si mi tutor o mi tutora no me dice nada, lo normal es que utilice estos criterios. ¿Entendido? Muy, muy importante. También hemos dicho que meteríamos una portada, una portada al principio, ¿vale? Esa portada más nos especifica, debe tener el logo de la UNED. ¿Cómo pillo el logo de la UNED? Pues pone el logo de la UNED en Google, te vas a imágenes y tiene un montón. Ya tiene el logo de la UNED. El grado al que se presenta, o en vuestro caso, grado de trabajo social. El título que le pongáis a vuestro trabajo de fin de grado. Autor, profesor del TFG. Por favor, muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Donde pone profesor del TFG, no me podéis poner a mí. ¿Vale? Yo no soy vuestro profesor del TFG, soy un apoyo que da la UNED de Sevilla. ¿Vale? Vuestro profesor o profesora es la persona de Madrid. ¿Vale? Que os corrige la línea y os corrige el trabajo de fin de grado. Si es doctor o doctora, esto es importante. Como esto que estáis en un documento de tipo académico, os recomiendo que pongáis doctor tal o doctora tal. ¿Entendido? Porque es el sitio, un sitio donde se debe de poner. ¿Vale? Si es profesor o profesora, es decir, no es doctor o doctora, pues profesor tal, profesora tal. ¿Vale? Esa es la persona que os da la... que tenéis que poner en la portada. ¿Vale? Más cositas. Bueno, evidentemente tendréis que poner las fechas de presentación, porque eso es fundamental. Oye, mira, esto es convocatoria de junio, fecha tal o convocatoria de septiembre o la que sea. ¿Vale? Extensión. Fijaros, aquí os han puesto entre 30 y 40, pero aquí ya os están poniendo entre 25 y 60. ¿Vale? Bueno, aquí te dicen que incluyendo referencias bibliográficas, tablas gráficas, incluidos los anexos. ¿Qué pasa si me pasa un poco? Hombre, pues si te pasa un poco de 60, en vez de 60 tienes 61, 62, 63, no te va a pasar nada. Pero el problema es que tengas 20 en vez de 25. Ojalá, es que es un muy... ahí ya tienes un problema. ¿Vale? Entonces, intentad que no sean 25 e intentad que no sean 60. ¿Vale? Entre 30 y 40 es una buena extensión. ¿Vale? Pero ya digo, es en función de lo que os digan vuestros tutores o vuestras tutoras. Si os dicen que desarrolléis más, desarrollaréis más. Si os dicen que quitéis material, os quitaréis material. ¿Vale? Bien. Todos los trabajos académicos, todos los trabajos académicos, tienen que tener sus citas y referencias bibliográficas. Bien. Voy a parar aquí porque además vamos a dedicarle más de una tutoría solamente a esta parte. Porque es súper fundamentalísima y os ahorra y os salva la vida también. Os salva la vida en términos de TFG, por favor, entendérmelo. Muy importante. Oye, mira. Yo estoy leyendo documentos sobre el trabajo que yo tengo que hacer y he visto un artículo, un libro, una referencia en la web. Coge un documento de la OMS. He visto de una asociación que ha emitido un informe de defensor del pueblo andaluco. He hecho otro de defensor del menú. Me encanta porque ha llegado unas conclusiones y me las quiero traer. ¿Yo puedo tomar de gente que no soy yo para mi TFG? Claro, claro, claro que puedes tomar. Es más, a más tome, mejor está tu trabajo. No sé si me estoy explicando. ¿Problema que tiene? Problemón. Que no cite que es de otro. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Cuando yo no cito que un conocimiento que yo estoy usando, que está muy bien usarlo en la universidad, muy bien usarlo. Cosas que otros ya han averiguado, han medido o han publicado. Ole, muy bien. Si yo no lo cito, es un delito. Se llama plagio. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Os invalidaría directamente el TFG y aparte, imaginaros que el que se hace entera y os quiere denunciar, os podría denunciar. ¿Se entiende? Es un delito perfectamente tipificado, que además con los software que tiene la UNED y los software que tienen todas las universidades nacionales e internacionales de antiplagio, os pillan hasta si habéis copiado dentro de vuestro ordenador de un archivo a otro el título. Con eso os lo digo todo. Todo. ¿Vale? Sale todo. Absolutamente todo lo que hayáis hecho. Siempre queda una huella digital. Entonces, tened mucho cuidado porque yo puedo coger todo lo que me dé la gana, fíjate lo que estoy diciendo, y además coja mejor, pero citado. ¿Se ha entendido? Yo cito y yo le yo. Me estoy fundamentando muy bien, estoy usando conocimiento científico, con lo cual estoy mostrando destrezas y habilidades científicas, académicas, en el trabajo de fin de grado, me van a subir la nota, pero además lo estoy haciendo como se debe hacer, que citando. Esto es muy, muy importante. Se puede citar todo. Todo lo que os podéis imaginar. Barito, es que yo esto lo estoy cogiendo de una página web que no tiene el autor. Bueno, pero tiene una página web que será de alguien, de algo. Hasta eso lo puede citar. Hasta un fragmento de una letra de una canción. También lo puede citar. Oye, Barito, es que voy a coger una imagen de estas personas, que es una asociación que estaba trabajando en el base, y en una página web he hecho una foto. Yo quiero coger esa foto del base, que es pública. Bueno, es pública, pero no es tuya. Tú la coges porque es pública, para que tú la veas públicamente, pero si la vas a utilizar, cítala. Foto de obtenida de tal sitio, tal sitio. ¿Se ha entendido? Lo citamos. Todo lo que no sea creación propia, la citamos. Bueno, Barito, es que esto, yo he hecho una tabla yo, porque me he leído cuatro libros, y de los cuatro libros he hecho yo una tabla. La tabla es mía, pero lo que dice dentro es de cuatro autores. ¿Cómo se cita eso? Muy fácil. Abajo pone, fuente de la tabla. Elaboración propia, a partir de fulanito, cetanito y meganito, y cito los tres documentos los libros. Es decir, todo eso se puede hacer. Yo iré dando detalles para que siempre tengáis súper clarísimo cómo podéis utilizar muchos documentos, mucho soporte documental, todo lo que nosotros necesitemos para poderlo utilizar. ¿Vale? Entonces, voy avanzando, porque hoy es de situación, ¿vale? Hoy es de situación. No os preocupéis que os daré una clase, solo, única y exclusivamente, para que sepáis citar. Porque además, en este caso, la UNED os pide que citéis al estilo de la revista de trabajo social, revista internacional de trabajo social y ciencias sociales, ¿vale? Que se llama Comunitania, que es la revista de trabajo social que publica la UNED. Es decir, tenéis que seguir las normas de publicación, esto es muy importante, que os da esta revista. Ya os digo, esas normas ya las tenéis, ya os las he pasado por la plataforma, pero nosotros vamos a dedicar un ratito, ¿vale? El próximo día, o el día que sea, pero para que empecéis ya a ver cómo se cita, cómo se trabaja con el documento prestado, etcétera, etcétera, para que vosotros no tengáis ninguna incidencia ni ningún problema, ¿vale? Chicos, hay alguien que tiene por ahí el micrófono activo, por favor, lo quitamos. Ah, Ana Julia, perdón, ha levantado la mano. Cuéntame. Ana Julia. Ana Julia. Bueno, vamos a seguir. Bueno, Ana Julia, cuando tú puedas te incorporas. Bien, os recuerdo, intenté tener los micrófonos cerrados porque si no se acoplan y tenemos problemillas. Bien, vamos a seguir avanzando, a ver por lo menos la situación de hoy. Muy importante, os recuerdo, seguimos tomando como referencia la página web de la UNED porque es lo mejor, ¿vale? Con esto ya vamos a llegar al final de la metodología, ¿vale? Tenéis aquí la referencia, la estructura de cómo lo tenéis que hacer. Sistema de evaluación. Esta asignatura tiene un examen, es decir, vamos a entenderlo. Tiene un examen que además te dicen las tres preguntas que te van a preguntar. Esto es muy importante, un examen de 90 minutos. ¿Esto qué es? Esto es muy sencillo. Ese examen, ese examen sustituye a lo que sería la defensa ante un tribunal. Es decir, ya sabéis que los trabajos de fin de grado en la Universidad Estándar no UNED. Vamos a llamarlo así. El alumno hace su TFG, igual que vosotros, pero ahora va a un tribunal, lo defiende públicamente, ¿vale? Y ya tiene la calificación, ¿vale? Eso no se puede hacer en la UNED. Entonces, ¿qué es lo que lo sustituye? Lo sustituye ese examen. Entonces, todos y cada uno de vosotros ya tenéis las tres preguntas del examen. Porque ya las han puesto. ¿Cuándo sabéis las tres preguntas del examen para sacar un día en mi examen? Cuando tenga mi TFG. Porque todos y cada uno de vosotros, las tres preguntas que tenéis que responder, son diferentes. ¿Se ha entendido? Porque son preguntas sobre vuestro TFG ya aprobado, ya evaluado, ¿vale? ¿Cuáles son esas tres preguntas? Bueno, como veis, estamos viendo en la página web. Las tres preguntas son, uno, aquí la tenéis, delimitación del objeto del trabajo de fin de grado y el interés del mismo. O sea, qué es lo que quiero estudiar, qué importante es una introducción. Segundo, ¿cómo se ha hecho? Exposición de la metodología empleada. Y tercero, ¿qué conclusiones ha obtenido mi trabajo de fin de grado? ¿Cuándo puedo prepararme estas tres preguntas? Pues fácil, cuando tenga el TFG hecho. Yo lo tengo, me lo preparo y me preparo para responderla de la mejor manera posible. Yo os daría truco, por ejemplo, cita, mete autores, mete cita, mete datos si habéis dicho datos, cosas de esas, ¿vale? Pero, cuidado, a una extensión de un trabajo que escribieseis cómodamente en 90 minutos, ¿vale? Con lo cual, no estamos hablando de una barbaridad. Es importante que estos elementos los tengamos claros, ¿vale? Esa prueba presencial, este examen, está como defensa, ¿vale? Va a suponer el 20% de la calificación, ¿vale? Para poder realizar la defensa escrita, o sea, este examen de la prueba presencial, el estudiante deberá tener aprobado el TFG. Es decir, ¿cuándo me puedo presentar este examen? Pues cuando he aprobado el TFG. ¿Entendido? Es muy, muy importante, ¿vale? A partir de ahí, pues ya me puedo presentar mi trabajo de fin de grado. Bueno, aquí tenéis algunas indicaciones más, ¿vale? Para que lo sepáis, criterios de evaluación, pero básicamente lo que estamos hablando, bueno, se os va a pedir novedad e interés por el tema, adecuación al objetivo, si habéis hecho una buena selección de la bibliografía, si la estructura o la organización está bien hecha, adecuación, en su caso, al trabajo de campo cuando se haya hecho investigación, la presentación, que es muy importante, la mide, si habéis hecho aportaciones personales, sobre todo en la última parte, cuando comentáis las conclusiones, etcétera, 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 ¿vale? Todo ese tipo de elementos os lo van a tener en cuenta y os lo van a valorar, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Un momentito, voy a mirar a ver si os quiero decir algo más importante sobre esto. No, ya, yo creo que con eso lleváis la base de lo que es el trabajo de fin de grado. Muy importante, vamos a ver. ¿Sobre qué tema exactamente hacemos nosotros nuestro trabajo de fin de grado? Pues, claro, vosotros a lo mejor decís, bueno, yo tengo una línea, es decir, un ámbito. Pero a mí mi tutor o mi tutora no me ha dicho nada. Sí, hay una mano levantada. Sí, sí. Felipe, dime, dime. Antes de pasar a otro tema, preguntarle, porque era del tema de la evaluación, leo que pone aquí que la defensa es escrita en prueba presencial. ¿Hay alguna posibilidad de poder acogerse a que la defensa sea oral en vez de escrita? No, oral no. Será escrita, siempre es escrita. Lo que a lo mejor en vez de físicamente en el centro asociado de la UNED, sea por la plataforma esta que se está utilizando por el tema COVID. ¿Vale? De acuerdo. Que yo no conozco ningún caso, a menos que haya algún tipo de impedimento físico del alumno que le impida poder escribir o teclear, ¿vale? Que entonces puede solicitar un examen especial, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. ¿Hay otra mano levantada? Creo que es domingo, ¿puede ser? Sí, buenas tardes. Bien, mi duda, Evaristo, antes de pasar al siguiente bloque que estás explicando, es sobre la realización del examen. No sé si las fechas están publicadas, no están publicadas, nos las notificarán más tarde. Las fechas creo que coinciden con las semanas de examen, ¿vale? Pero no lo tengo claro. Lo tendremos, vamos, toda esa información la va publicando el centro asociado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que es convocatoria ordinaria de exámenes, calendario de exámenes, ¿vale? Bien. Más cosas. La última, en verdad, porque es que yo ahora me meto en otra clase, entonces esperarse. Muy, muy importante, muy, muy importante. ¿Qué es lo que yo haría si fuera vosotros? Lo que yo haría, pues, de vosotros hoy, primer día, es contactar con mi tutor o con mi tutora. Presentarnos. Sé muy elegante, sé muy educado, ¿vale? Decirle que os encantaba su línea. Esto lo estoy grabando, verás luego. Decirle que os encantará línea y que le vais a proponer vosotros un tema dentro de esa línea. Pero así de claro. En vez de esperar a que ellos os digan nada, que os lo pueden decir. ¿Por qué no le proponéis vosotros uno o dos TFG? No le propongáis uno solo. Yo propondría al menos un par de ideas. Que pueden ser de teórico, de investigación, de lo que vosotros más os mole hacé. Porque en el 90% de los casos, vuestros tutores, si está dentro del marco que ellos tienen, os dicen que sí, que pa'lante. Entonces, acabáis de hacer un TFG que os mole, que os guste. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Es decir, súper importante. Presentaros con un correo a vuestro tutor o vuestra tutora y le proponéis ya, si ellos ven bien, alguno de estos temas. Y a esos temas le ponéis un pequeño esquemita de cómo os gustaría desarrollar. ¿Vale? No solamente un título, un poquito más elaborado. ¿Entendido? Por lo menos un par de ideas. Que las dos os molen. Es decir, si os dan A, os dan B, os molan. Si no dan A o B, a lo mejor os dan una idea cercana a vuestras ideas. Con lo cual también os mola. O no, o dicen tutora, no, 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 no. Ninguna de las dos. Tú tienes que hacer tirirí, tirirí, tirirí. Bueno, pues también os han dado la idea. Os acaban de marcar el TFG que tenéis que hacer. ¿Vale? Eso es lo que yo haría hoy. Es decir, yo no espero que pase el día. ¿Por qué? Pues porque ahora me tienen que contestar. Entonces, ¿qué hacemos mientras que me contestan o no? Pues como todavía no me han contestado, imagina lo que pasa una semana y no me ha contestado. Mi tutor o mi tutora. ¿Eso significa que yo estoy parado? No. Significa que sobre la línea o la temática voy buscando libro, artículo, página web que me interese. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo ya voy acaparando información. Porque en el momento en que lo tenga claro o me dé luz verde, yo ya tengo un montón de material. Y puedo empezar a trabajar o a elaborar. Se va entendiendo. Es decir, yo no me quedaría aquí todo parado. ¿Vale? Vais un poco a expensa de lo que os van marcando vuestros tutores, pero yo tomaría la iniciativa. Porque eso siempre, siempre, siempre os va a beneficiar a vosotros y a vosotras. ¿Vale? Hay una mano levantada. Francisco Peregrina, ¿puede ser? Sí, Francisco. Buenas tardes, profesor Barrera. Sí, sí, le escucho, le escucho. Es que me he incorporado, no sé si ha empezado la sesión, me parece que me he incorporado a las sesiones. Dos dudas que tengo. Ahora que está hablando usted del tutor y de la línea. Francisco, discúlpame que te interrumpa, pero no se te escucha, porque vas dando saltos el sonido. No te puedo atender bien. Bueno, voy a ver si lo hago más despacio. ¿Me escucho ahora mejor? A ver. No, Francisco, es que se te va el sonido. Sé que me estás preguntando, pero no se entienden las palabras. No puedo mejorar la sesión. Ahora mejor. Acércate a la cámara. Ha empeorado, Francisco. Discúlpame. Pero se te escucha peor. Bueno, no, 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 no pasa nada. Le puedo escribir por el correo que tú tienes alguna duda. No te he entendido muy bien, pero que si me puedes enviar un correo, bueno, te intentaré orientar si es posible. Si no es muy largo, porque hay veces que son dudas muy complicadas. Y si no, para ver si podemos en las próximas sesiones o con la información que estamos dando. Esto está siendo videograbado. Es decir, escucha la tutoría, que la voy a colgar en vídeo desde el principio, por si hay información que ya te haya dado. ¿Vale? Lo siento, lo siento, Francisco. Discúlpame, pero no te consigo entender. Discúlpame. Bien, vamos a ver. Hay dos manos levantadas más, pero no podemos dar más manos, porque me tengo que marchar a otra tutoría. ¿Vale? Entonces, Domingo, por favor, muy breve. No, disculpa. Yo es que lo habría dejado marcado de antes. Yo no quería hablar, era mi duda de antes. Disculpa. ¿Vale? Leonardo Ariel. Leonardo Ariel, por favor. Creo que tienes el micrófono desconectado. Si estás hablando... Bueno, no sé. Lo dejamos entonces. Bueno, vamos a ver una cosa. Recapitulando, ¿vale? No os preocupéis, porque esto va a estar grabado. Está grabado, lo vamos a dejar en abierto para que podáis... Yo mismo os voy a mandar los enlaces. Todo eso no os preocupéis por nada. Importante, importante. Contactar con mi tutor, con mi tutora, ¿vale? De la línea que me haya correspondido y, si puedo, presentarme, ¿vale? Sea amable, sea cortese, decir que estáis a su disposición para lo que ellos indiquen y que tenéis muchas ganas de empezar ya el trabajo de fin de grado y que ya le proponéis un par de ideas y le explicaré el par de ideas, ¿vale? A ver qué os contestan. Lo más seguro es que os den más o menos de las ideas que estén, si están dentro de la línea que ellos tienen, lo normal es que tienen para antes, ¿vale? O por lo menos den indicaciones. Y si no, os van a dar una alternativa, ¿vale? Con lo cual es genial. Si no os contestan, no me quedo parado, sino que yo sigo progresando, sigo avanzando y sigo buscando información sobre mi trabajo de fin de grado y lo empiezo a elaborar, ¿vale? Eso es muy importante, ¿entendido? No me quedo quieto, no me quedo parado. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Disculparme. Lo que hacemos es que con lo que vayáis haciendo esta semana y sobre todo si habéis empezado a contactar con vuestros tutores o vuestras tutoras, ya empezaréis a moveros muchas cosas. El próximo día repasamos lo esencial de lo que hemos explicado y os voy a enseñar, os voy a empezar a enseñar cómo se cita, cómo se cogen documentos prestados, cómo se toman de otros autores para poder mejorar la calidad de mis trabajos de fin de grado, ¿vale? Bueno, pues con eso voy a detener la grabación y me despido de todos vosotros y todas vosotras. Ha sido un placer, muchísimas gracias.